¡Bienvenidos a este gran partido de fútbol! ¡Ha comenzado la gran semifinal! Soy Martinoli y hoy, ni modo, me tiene que acompañar penosamente la doctora García que ve en un estado bastante inconveniente. ¡Bienvenidos a este gran partido de fútbol! ¡Ha comenzado la gran semifinal! ¡Bienvenidos a este gran partido de fútbol! ¡Ha comenzado la gran semifinal! Son muy orgullosos de sus colores y raíces bávanas y el equipo se siente igualmente orgulloso de esa tradición. De hecho, llevan los colores del estado en su logo. Cortan el pase Seco Tevez Va solo Otra vez con el balón Milner Silva Tejón Se escapan por la banda Le pegan hacia el centro La pelota salió Será saque de arco Schweinsteiger Lamb Ribéry Parece un ataque prometedor Para el costado Ahora tira el centro Fantástica la defensa Otra vez señor Martigol Este tipo va a despejar Se hizo fácil del balón Silva Tevez Zabaleta Silva Silva Se incendia el graderío Con ese impacto sensacional Dios santo Está solo Nadie lo ayuda Nadie lo auxilia Domina la pelota Se la juega Y que 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 Pa dentro Con eso Ta la vez Suntos Continuos ¿Verdad? Quis Providencia Subtitulado Dos Se desplaza con chances Conduce pegado a la banda Con posibilidad de enviar el balón al área Gana el esférico Solo quedan unos 15 minutos De la primera mitad No logró que pasara Toni Kroos Tevez Ya no regresaron Cheya Turé Se fue Por eso el saque de puerta Seco Tevez Antiene la posición del balón El balón va al medio Centro rechazado por la defensa Adivinó bien el trazo Tevez De Jong Silva Tira el centro Frega del centro Silvatazo final Nos vamos al descanso Como indican los números Mi Cristian Un partido muy equilibrado Muy reñido En el que ningún equipo Encuentra facilidades Para rematar a gol Aún así Ganan por 1-0 El juego está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden cambiar Comienza el segundo tiempo Y tienen el marcador a su favor Tevez Milner Polarov La agarró Esquisita Enorme reacción con los puyos Cuando salió el disparo Tuve grandísimas dudas Nunca creí que el portero Pudiera detenerlo Tapa de disparo Puede haber contrarremate Polarov Silva Fue un corte magistral Centro, corazón del área Cabezazo directo A la portería Gol Gol Ahí está el gol No, no Ni se emocione Señor García Es fuera de juego Estaba en fuera de juego Y el gol ha sido anulado A este muchacho Señor Martinoli Le cortaron de fea forma Su celebración El árbitro tardó algo En darse cuenta Que el asistente Tiene levantada la bandera Por fuera Seco De Jong Buscan el desborde Este es interesante Silva Silva Monumental en el fondo Qué suerte tiene el equipo Y sus compañeros De contar con un tipo Con las manos Como él La mandó al área Que bien rechazaron Echa empaja Que lleva bola Juega un balón largo Hacia adelante Seco Regresa la pelota De Jong Cortaron el pase Silva De Jong De Jong Hay peligro La pueden adelantar Suena el silbato Levantan la bandera Hay posición adelantada Ture Ture Jaya Ture Seco De Jong Corre por el costado Continúa corriendo Terence Entrada antireglamentaria La retributica Tiro libre Schuweinsteiger Schuweinsteiger Lamm Schuweinsteiger Müller Interceptaron el balón Ahí está Final Terminal Partido Este triunfo Hay que considerarlo Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada Durante los 90 minutos Ambas defensivas Y los porteros Manduvieron con Tokio El día de hoy Pero al final Todo se reduce A una acción De un segundo Y te llamabas Marta Adios Amigos A nombre de toda la gente Que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Buenas noches Buenas noches